Saludos amigos y desde la ciudad de Nueva York, desde el Yankee Stadium, me encuentro en compañía de Bartolo Colón. Colón, esta campaña, entrando a tu campaña número 21 en Grandes Ligas, logras convertirte en el latino con más victorias en la Gran Carpa. ¿Qué ha representado eso? ¿Qué tan significativo ha sido esto para ti? Nada, primeramente como siempre digo, le doy primeramente gracias a Dios, a mi padre y a mi madre que me trajeron a este mundo, que gracias a Dios he logrado todo lo que quiero. Para mí significa mucho porque ahora mismo me convertí en el fiche número uno latinoamericano, que me siento bien orgulloso y bien contento con todo mi trabajo que yo he hecho en toda mi carrera. Luego de seis intentos en los que no lo pudiste conseguir, ¿fue difícil ya cuando tuviste ese día que dijiste al fin lo logré? No, como de comienzo de juego no lo pensé así porque vino Nelson Cruz y Siga y me dieron dos horrones, batuva como que dices, que comencé a pensar un poquito, no puedo creer que te ve hoy no sea el día, pero después vino el equipo yo para atrás y respondió con muchas carreras que le doy a gracia a ellos por haberme ayudado a ganar ese juego número seis para partir récord. ¿Celebraste después de haberlo obtenido? No mucho, tú me entiendes, pero tú sabes que siempre lo he dicho, para mí hago muchos récords, muchas cosas, pero no lo disfruto como si fuera un tiempo de antes, como tenía a mi madre viva. Ahora mismo no disfruto absolutamente nada porque ella no está conmigo para disfrutar, porque es algo bien grande para mí que ella no esté para celebrar todo esto que ha estado pasando conmigo ahora mismo. Años anteriores hablamos de todas tus hazañas, Bartolo, ¿le cumpliste? ¿Has cumplido con todo lo que le has propuesto a tu madre, doña Adriana Morales? Todo, casi, casi. Todavía falta algo, pero vamos a ver si el siguiente año se da y si no, ver lo que pueda pasar ahí para allá. Con 45 años, 79 días, ¿qué te falta? Lo que me falta es, como siempre, como le dije la última vez, la genteza es inis, como que le dicen, me faltan 62 inis para convertirme, como que le dicen, en dominicano con más inis tirados por ahora mismo. ¿Y después de ahí entonces ya podemos decir que Bartolo Colón cuelga los spikes? Pienso que sí, porque ya también es tiempo y yo dedicarle tiempo a mi familia, tú sabes que son 20 años en carrera o 21, como le dicen, y todavía no le he dedicado el tiempo que se merece todavía, especialmente a los niños míos y toda mi familia. ¿Cuántos años tienes? Mucho. Mucho, tienes que dedicarle mucho tiempo. Último sería el 2019, tu último año. Primero me voy a terminar esta temporada y después de ir para allá yo decidiré si sigo o me cuido ya con la familia. Durante estos 21 años de carrera en Grandes, ¿qué es lo que más aprendí de Bartolo Colón? ¿Qué ha vencido la edad? ¿Ha vencido los pronósticos? ¿Ha vencido un mercado que se tornó difícil para otros jugadores dominicanos? ¿Ha vencido todo? Es que para mí significa mucho, porque tú sabes, a la edad mía, como dices, todavía jugando pelotas, hay mucha gente que me dicen que por qué no me retiro, que ya estoy viejo, que todo esto, pero mi anhelo es seguir jugando y ayudando a los chamaquitos jóvenes como lo he estado haciendo por ahora todavía. ¿Bartolo Colón pisará la liga dominicana antes de irse? Eso fue algo que le prometí a Chilote Llena el año pasado. ¿Qué le prometí? Este año que cuando fuimos a inaugurar la AA de Navarrete, de Isibao, que yo quería pichar un juego en cada estadio para darle gracias a toda mi fanaticada dominicana y todo lo que me siguen para apoyándome en mi carrera. ¿Eso está en carpeta que puede ser este año como puede ser el año que viene? No, puede ser posiblemente más este año para darle las gracias a toda mi fanaticada dominicana. Con el uniforme de las águilas y baeñas, es un mensaje especial a los aguiluchos que ganaron, conquistaron esa corona y yo sé que tú celebraste en Altamira, Puerto Plano. No, yo celebré en grande, pero gracias a Dios hicimos una caravana bien fuerte porque eran 10 años sin ganar un campeonato y eso lo disfruté muchísimo. Como dije al principio, este año si me dan la oportunidad de jugar, como le dije a Chilote, quiero pichar un juego en cada estadio. Gracias por compartir este momento con los años. No, gracias a ti por entrevistarme.